Hola gente de YouTube, hoy les hablaré sobre la definición de cadena alimentaria o alimenticia y las definiciones de productores, descomponedores y consumidores. Cadena alimentaria. La cadena alimentaria es el proceso de energía y nutrientes que se da entre las diferentes especies del ecosistema, en el cual todos los organismos, vivos o muertos, son fuentes de alimento para otros. Funciones vitales. Todos los seres vivos realizamos funciones que nos permiten mantenernos, respiramos, nos alimentamos, eliminamos desechos, etc. Sin embargo, el tipo de alimentación no es el mismo en todos los casos. Hay organismos que producen su propio alimento, otros consumen solo vegetales, otros solamente carne y hay quienes comen una y otra cosa. Productores. Las plantas son los únicos organismos capaces de fabricar alimento partiendo de componentes abióticos. Toman dióxido de carbono del aire, agua y salen minerales del suelo y con la ayuda de la energía solar producen su propio alimento. Por eso se les llama organismos productores. Descomponedores. Son los hongos y las bacterias microscópicas que se encargan de transformar los desechos de los organismos y los animales y plantas muertas en elementos simples, que son las sales minerales, que vuelven al suelo y que serán transformados nuevamente en alimento por las plantas. Consumidores. Se llama así a los organismos que se alimentan de otros seres vivos. Hay animales que se alimentan exclusivamente de vegetales, como es la liebre, la jirafa, el conejo, el caballo, la vaca, etc. Y por eso reciben el nombre de herbívoros. Del latín herbe, herba, que significa hierba, y boro, que significa comer. Son consumidores de primer nivel. Otros animales, como el zorro, el águila, el león, se alimentan de carne. Se llaman carnívoros y son consumidores de segundo orden, si comen animales herbívoros. O de tercer orden, por ejemplo, la lechuza, que se come el sapo, consumidor de segundo orden. A su vez, el parásito, que le chupa la sangre a la lechuza, es un consumidor de cuarto orden. Un tercer grupo de animales lo forman los omnívoros. Del latín omnis, que significa todo, que comen tanto carne como vegetales. Son consumidores de primero y segundo o tercer orden a la vez. Además del hombre, son omnívoros el perro, algunos monos y algunas aves, etc. Y acá podemos ver una pirámide y unos ejemplos de productores, consumidores de primer orden, consumidores de segundo orden y los consumidores de tercer orden. Los invito a que se suscriban a mi canal, que le den like, que me dejen sus comentarios. Bye, gracias. Fin.